Es un convenio ambicioso que conjuga el ejercicio de la política con la universidad, con la academia y sobre todo con el trabajo que se puede realizar en beneficio de no solo de los estudiantes que actualmente gozan por haber obtenido un puesto en la Universidad Atlántica, sino de muchos estudiantes que tienen aspiraciones bastante en corregimientos, en municipios, donde sabemos que las condiciones no son las mejores. Entonces es de gran impacto porque no solo sería cómo hacer presencia con ellos y la universidad para que adquieran o logren ese sueño, sino que vean otras posibilidades, otras iniciativas que desde la academia y por supuesto desde la asamblea del departamento, podrían influir para que su condición de vida o su proyecto de vida no tenga necesidad de determinar en que entré o no entré a la Universidad Atlántica. Es una posibilidad de ser y de hacer y yo creo que ahí tendría el mayor impacto. Gracias.